Un acto realmente muy emotivo, la verdad que fue muy lindo, impacta la participación que tiene la gente, la predisposición, la buena voluntad, la alegría, la energía que le ponen, es envidiable. Uno, vuelvo a decir lo mismo, quisiera verlo en distintos sectores del ámbito de la universidad, porque realmente es muy lindo ver cómo la gente participa. Y creo que este espíritu, que es propio y característico del PEA, creo que se ha ido repicando y ha sido justamente el atractivo para muchas personas de la comunidad de Río Cuarto, que se han ido acercando a ver qué pueden encontrar en el PEA. Mucha gente que a veces en estas instancias de la vida le toca estar sola o lejana de apartada a lo mejor de familiares o de los hijos y amigos y encontrarse con esta posibilidad, creo que es una alternativa que realmente los reconforte y los ayuda mucho. Así que, bueno, tratando de dar las mejores posibilidades que tenemos en el marco de lo que es el PEAN, trabajando con los talleres, muy buen trabajo y predisposición, por supuesto, de cada uno de los docentes que participan en los diferentes talleres. Y, bueno, de más está decir la coordinación, que sin duda es un trabajo muy minucioso, mucha dedicación también en ordenar, en coordinar las actividades para que salgan muy bien y que es lo que realmente la gente necesita, es sentirse bien con lo que está haciendo. Este año ha sido muy rico en cuanto a la llegada a la sociedad de la universidad con diferentes programas, el PEAM, las prácticas sociocomunitarias, universidad barrial. Sí, son programas que de alguna manera uno intenta llevar adelante con la idea de insistir en esto de que desde los estudiantes en la formación de futuros profesionales y ciudadanos tenemos que trabajar en la idea de que deben conocer en el medio en el cual les va a tocar trabajar, en el cual van a insertarse, y que incluso los estimule a generar propuestas que también ayuden a la comunidad a resolver sus problemas, porque básicamente es eso, es decir, uno no pretende un profesional que solamente vaya a hacer ejercicio en su profesión, por supuesto que le vaya bien en la vida profesional, que genere sus recursos, que tenga un buen pasar con su familia, pero que a la vez también no se olvide de que esa gente que a lo mejor no tiene un buen pasar, también aporta de alguna manera para que él haya podido tener ese título.